Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina con ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludos de este predio llamado La Cima, que tiene una extensión de 3 hectáreas y se dedican a diferentes actividades agropecuarias. Por ejemplo, está la producción de café alrededor de 2 hectáreas, eso elaboran diferentes productos a través de este cultivo, por ejemplo, chocolates, también unas bebidas refrescantes y muchos de estos productos son para exportación hacia Europa. En el siguiente informe un catedrático europeo nos cuenta que es la ganadería sustentable más que sostenible y la diferencia que hay entre los dos conceptos. Además, les explicaremos cuál es la importancia en la poscosecha del cultivo de arándano, donde se deben de tener en cuenta una serie de estrategias para no afectar la calidad del producto. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. El sector ganadero actual ha venido contribuyendo cada vez más a la disminución del impacto ambiental en el desarrollo de la actividad. Este año se dio el primer simposio mundial de ganadería, ganadería y medio ambiente, la relación perfecta para lograr la sostenibilidad y hablamos con uno de los ponentes, catedrático español, sobre el papel de la ganadería y lo que aún falta por aplicar. Bueno, pues yo creo que el sector ganadero hay una parte que lo está haciendo muy bien, especialmente el de la ganadería extensiva, pero aún tiene mucho margen de mejora y yo creo que hay una voluntad firme y un compromiso por parte de los ganaderos por decir, hombre, en la parte que nosotros somos una también aportación al problema, queremos ser la solución. Según nuestro entrevistado, el sector ganadero debe buscar la sustentabilidad partiendo de lo científico, teniendo en cuenta que la sostenibilidad ya ha sido ampliamente abarcada y es la que incluye procesos saludables para satisfacer necesidades sociales y económicas. Ahora la sustentabilidad debe ser un nuevo objetivo, entendiéndola como aquella que incluye procesos para preservar, conservar y proteger los recursos naturales. ¿En qué medida? Todavía tendremos que realizar algunos de los ajustes para, digamos, corregir disfuncionalidades que aún existen, pero sabemos que estamos en el buen camino y que tenemos que mejorarlo para llegar al objetivo final, a la meta de ser sustentables. Y para eso yo creo que el sector ganadero tiene que ser cada vez también más, digamos, sustentado en lo científico. Yo creo que tienen que aplicar lo que ahora se está poniendo tan de moda científicamente porque el desarrollo sostenible ya ha sido superado. ¿Por qué? Porque era un concepto muy genérico. Decía que el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente, que todavía hay muchas por satisfacer, sin comprometer el uso por parte de las generaciones venideras, pero es que algunas todavía no están satisfechas. Entonces vamos a elaborar lo que ahora ya le digo es de carácter más científico, que son indicadores de resiliencia. Eso en Europa está empezando a aplicarse ahora, inclusive con los fondos de Next Generation, para la reactivación económica tras la pandemia COVID. Aplicar los indicadores de resiliencia en el sector ganadero implica definir cuáles son las variables a utilizar, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el sociodemográfico y económico, una vez establecidas, hacer una monitorización a lo largo del tiempo. Voy a ponerle un modelo semafórico. ¿Qué variables se están comportando muy bien? Las ponemos en un verde oscuro. ¿Qué variables están en la línea convencional? Las ponemos en un verde claro, que significa que están bien todavía. ¿Qué variables empiezan a tener dificultades de inserción en ese modelo de resiliencia que pretendemos hacer para la ganadería y para que vaya alcanzando las metas previstas? Aparecerían cuando la cosa empieza a inclinarse, a funcionar un poco mal, aparecería ya en color ámbar o naranja, igual que en semáforo. Y cuando algunas variables no responden, digamos, a las previsiones, aparecerían en rojo. ¿Para qué? Para que nosotros apliquemos luego lo que sería el modelo PER, presión sobre el medio, estado en el que estamos afectando y respuesta. ¿Qué respuesta? Tanto de carácter político como de carácter técnico y económico van a dar los responsables de esas explotaciones para que se corrijan las disfuncionalidades que se generan. Y eso sería aplicar la ciencia y estos modelos a lo que sería la gestión y la explotación ganadera y, por lo tanto, tras un proceso de explicación previa para llevar a cabo todo lo que sería una planificación. Por lo tanto, planificación y gestión estarían unidos a esos resultados que pretendemos llevar a cabo. Logrando una ganadería sustentable se contribuye a la disminución de gas metano y al equilibrio ecológico necesario, sin dejar de producir alimentos, pero reduciendo los impactos ambientales. Los cultivadores de arándano deben ser muy cuidadosos al momento de iniciar la poscosecha. De este proceso depende que la línea productiva no pierda calidad y el producto llegue en perfectas condiciones al consumidor. Productores pertenecientes a la Asociación Colombiana de Cultivadores de Blueberries Azocol Blue recomiendan que el fruto no debe manipularse debido a que pierde bloom. Una cera que recubre la textura y cumple un papel fundamental, preservar el fruto. Es por ello que en los controles de calidad exigen que esta sustancia esté, pues además contiene elementos nutricionales importantes. Cuando la fruta ya está cosechada y ya ha llegado al punto de empaque, la persona que está en el empaque tiene que tomar la taza y no tomar el fruto, para que no haya una gran manipulación en él y pueda llegar totalmente blanquito o lo más posiblemente con su blanquito o con su polvito que maneja el arándano al empaque. Y así mismo al destino final que es el cliente. Durante su clasificación y empaque se deben tener en cuenta tres tamaños. Primero, fruta industrial, que tiene tamaños que no superan los 12 milímetros. Esta presentación se vende como fruta de segunda clase para hacer subproductos como postres, mermeladas, entre otros. Segundo, la fruta pequeña, que tiene tamaños entre los 12 y 14 milímetros. Y tercero, que sería la fruta grande, que tiene tamaños superiores a los 15 milímetros. Llegar ya en la fruta, en su mayoría escogida, simplemente es rebosar la fruta a un estuche de 125 gramos. Cuando se está rebosando, se va mirando que la fruta, con las medidas que se manejan acá y los parámetros que se manejan, para sí mismo, una buena clasificación, un buen empaque. Después de ello, los arándanos son empacados en cajas transparentes que tienen unos orificios diseñados para que la fruta se mantenga fresca. El estuche como tal es transparente, tiene un sticker que lleva el nombre de Vallas de los Andes y por debajo tienen UPC, que va a las cadenas de supermercado. De acá la fruta sale en un tiempo aproximado, si se cosecha el día lunes, el día martes, tiene que irse ya directamente a la cadena, para que la fruta no pierda peso, no pierda tamaño y sea consumida aproximadamente en dos, tres días. Una vez el arándano es empacado, se ubican en canastillas de plástico y se almacenan en un tráiler en el que se manejan temperaturas promedio entre los 18 y 19 grados. Allí deben estar máximo 24 horas para que el fruto no pierda calidad. El producto permanece en un tráiler, que la pared está adecuada para que no, no tiene refrigeración, pero sí mantienen un ambiente adecuado para el arándano. Sube máximo a 18, 19 grados y cuando, y baja hasta los menos 5 grados centígrados, se podría decir. Por último, cuando el fruto ya está listo para ser enviado a su destino final, se debe transportar en unas canastillas de plástico de 60 por 40 centímetros. Este es un requerimiento de los almacenes de cadena para recibir el producto. Es empacado en cestillos como lo requiere al cliente, si necesita día 12 estuches por cestillo o día 15 estuches por cestillo. No se puede perder de vista que los operarios que adelanten las labores tanto de clasificación como de empaque, cumplan los siguientes parámetros de higiene, como uñas cortas y que no tengan esmalte. También se deben poner tapabocas, un gorro y lavar las manos cada dos horas aproximadamente. En estas máquinas es que elaboran el café para consumo familiar. Además hay una diversidad de flores sembradas muy bonitas y el panorama es maravilloso, porque también hay algunas frutas, por ejemplo la naranja. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero esperen mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita, bien temprano, pero ¿quién madruga? Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto.